FELIZ, SENTIL DEL LA EY CONZETA Desde chiquito creo que me he repetido un millón de veces Feliz, tienes que ser feliz Así que bueno, de eso se trata Tengo una madre que fue increíble Un padre que también fue el mejor Eras líder de un club Con tus primitos Y nada, feliz siempre, siempre feliz La vida profesional empieza Con un Estás seguro que esto es para ti Porque todos pudieron y tú no Y desde ese momento me di cuenta Que en la vida todo es un proceso La profesora me cuestionaba en primer semestre Y gracias a eso conocí A las personas que ahora son Mis amigos, mis hermanos La oportunidad de ejercer, increíble Claro, súper llena Llena de aprendizaje Llena de un montón de miedos Porque es que no es fácil ser arquitecto con 21 años Y crear e intentar diseñar un edificio Con 21 años, increíble Pero de todo eso se trataba Y sabía que podía Porque todo era un proceso ¿Qué me impulsó a salir de mi país? El hecho de no sentirme a gusto La inconformidad Yo creo que fue todo junto Porque ¿de qué te sirve estar en un sitio Donde no puedes disfrutar? ¿De qué te sirve estar en un sitio Donde no puedes caminar a altas horas de la noche? ¿De qué te sirve estar en un sitio Donde no puedes ir a un restaurante a comer? ¿De qué te sirve estar en un sitio Donde el día a día se te convierte en cuentas? Así que intenté buscar nuevas maneras Nuevas formas de poder ser feliz Y decía Feliz, no puedes seguir aquí en Venezuela Tienes que hacer algo Y pues ese algo donde está En la búsqueda ¿Y en la búsqueda cuál? En la búsqueda divina Mis primeros días en Colombia Estaba en una ciudad realmente bonita Pero tenía mucha ansiedad No sabía qué me iba a pasar No sabía qué iba a esperar No sabía qué iba a suceder No sabía simplemente nada ¿Bien? Así que la ansiedad me invadía Y sin embargo pues El hecho de buscar trabajo Creo que es lo más complicado ¿Qué tantas puertas se pueden cerrar? ¿Qué tantas puertas se pueden abrir? No sé si llamar acoso o xenofobia A la chica que se inventó Que la había pegado Para sacarme de su casa ¿Bien? Tuve que salir ese mismo día A las 4 de la tarde Un lunes Con todas mis maletas Sin saber a dónde iba Porque apenas tenía dos semanas Solamente conocí a una familia venezolana Que fue la que me orientó Pero era un momento de agobio No tenían dónde recibirme No tenía dónde llegar No tenía nada Y entre tanta búsqueda Luego me consigo con un señor Que al ver mi currículo Y decir Hola soy venezolano Me lo tachó y me puso No No queremos a venezolanos Y una recepción delante de todo el mundo Me dijo Que me fuera por ser venezolano Veo mi futuro en Colombia Veo mi futuro en Venezuela Es que mi futuro está allá Mi esencia está allá De allá vengo De allá soy Y estoy agradecido con Colombia Pero mi futuro Es en Venezuela Después de lo vivido No me queda más nada que decir Que el que quiera la posibilidad Se la crea Y que en un mundo de posibilidades Todo Es Posible Y hay que seguirla luchando Y donde estés Hay que disfrutar Y crearse la posibilidad Porque de eso se trata Ingresa a www.somospanascolombia.com Y conoce más historias de venezolanos en Colombia Apoya ACNUR Apoya ACNUR Gracias por ver el video Yrage